Lo que estaba diciendo a Luis, güey, que se caga el güey. ¿Qué pedo con eso? Yo lo que estaba diciendo es que a mí no me gusta limpiarme... La cola. La cola cuando voy a hacer el popó. ¿Por qué? Pues porque no soy gay, güey. Pero es que tiene que ver que te limpies, que tengas higiene. Es que no es de higiene, o sea, siento que... O sea, si eres gay te gusta como tú darte un poco de placer, pero a mí no me gusta porque siento que... ¿Dónde está el placer? Cuando te tocas, o sea, y este lano, obviamente, de ahí, de donde sale, te limpias. Yo siento eso. ¿Y vamos a ver, tú estás sucio o qué? Ahorita fui a cagar y no me limpie. Yo nunca me limpio. Cuando me baño, ahí se va la caca, pero yo nunca... O sea, si quitarme la caca, yo no me la quito. Entonces, ¿no te la quitas porque sientes placer? O sea, ¿aceptas que sientes placer? No, no siento placer. O sea... Es repulsión. Sí se siente placer, pero como no soy gay, no me gusta ese placer. Entonces, prefiero evitarlo y no me limpio la caca. ¿Sí sientes placer? Sí, pero no me gusta, porque yo no soy gay. Eso es a lo que... Sí, pero lo niegan. ¿Y la explicación de que hueles a cagada prácticamente, pues, mediodía o en general, es eso? Es eso, sí, porque no me limpio. Y eso lo tengo desde la escuela, güey. O sea, por ejemplo... Un chico de apodos, así de el puto caca, la pinche cagada. No hay pedo, pero no eres puto. Pero no soy puto, güey. O sea, por ejemplo, si te dan ganas de cagar en la mañana, ya habliste cagada todo el día. Sí, y me aguanto, no hay pedo. Yo no me huelo, está atrás. Güey, pero de repente, güey, si cagas tres veces al día... No, tampoco, come fibra. ¿Verdad? No. Eso ya está mal, ¿no? No, pero es cuando tengo diarrea, güey. Ahí sí, porque ahí hasta se mancha. Cagas en la regadera, ¿no? ¿Dices? Sí, a veces, oa, si me meto en la alberga, pues ahí ya. Eso es chingón, güey. En los balneeros siempre huelo bien porque, pues, me meto y ahí se limpia la caca. Con clorito, aparte. Pero mira, güey, si tú dices... Si te decían, güey, hueles a cagada y eres el cacas y todo eso, ¿no era como raro que tú dijeras, no soy puto? O sea, no tiene nada que ver. No, no lo digo. O sea, ahorita lo digo porque tengo confianza. Pero yo nunca lo dije. O sea, yo me quedé con el apodo por años. Me persigui el del cacas en la universidad, en la prepa. En la secundaria siempre fui el caca, siempre, siempre, siempre. ¿Y no te da asco, le da mierda? No, güey. ¿Y del aroma sobaco? Ah, eso sí es por pinche puerto.